Gracias Félix, el tercer participante en este premio Raimundo Lanas es José Félix Garriz que va a interpretar las gotas por el puñal de una mora y la gota del sorteo que le ha tocado y voy por la carretera. Música Traigo el corazón herido Por el puñal de una mora Y vengo a que me lo pures Me han dicho que era doctora Me han dicho que era doctora Traigo el corazón herido Y vengo a que me lo pures Música ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo vas a misa? 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 ¿Cuándo vas a misa?